Desde hace 12 años, Taimara lucha para tener un hijo. Fue tratada por la consulta de infertilidad de la provincia. Se realizó pruebas en el González Coro de la capital, pero su diagnóstico no era la huella. Y ahí se dieron cuenta de la malformación uterina, de tener un cuello corto, incompetente, aparte de un útero bicorne. A pesar de ello, ha logrado salir embarazada en tres ocasiones, pero sus bebés han nacido prematuros y lamentablemente han podido vivir apenas unos días. Estoy todavía convalesciente, fue por cesárea, el bebé nació de 26 semanas, como ya había dicho, y duró 10 días. Ya obstétricamente el médico me aconseja que me ligue, porque ya tengo mucha malformación, ya está en riesgo mi vida, y ya no puedo volver a intentarlo. Es mi única hija, que yo debe el sufrimiento, porque aquí en la familia se evacuó una esperanza que no se pudo lograr. Y eso nos tiene partido corazón a todo el mundo. En medio de tanta tristeza, Taimara ha tenido apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas, y el nuevo Código de las Familias le ha devuelto esperanzas. A mí me encantan los niños y quisiera tener mi familia. Y bueno, gracias al Código de las Familias, ahora en estos momentos, tengo la opción de adoptar, y es lo que deseo hacer. Me va a dar la posibilidad de que los trámites sean un poquito más rápidos, que ya no es como antes. Que ese niño, a pesar de no ser de mi sangre, va a ser el mío. ¿Te gustaría que fuera pequeño o ya más grande? No, me gustaría verdaderamente que fuera pequeño. A ver, vivir esa... eso que no pude vivir. Si nosotros, la familia, todo el mundo está muy de acuerdo con ese niño, va a ser uno más de nosotros. Y lo vamos a querer con la vida. Yo pienso que sea algo rápido, que no nos dilate el tiempo, porque ese sufrimiento que nosotros tenemos, tiene que calzarse ya porque no podemos. Estamos sin ánimo. En el nuevo Código de las Familias, Taimara encuentra oportunidad y amparo. Ahora ella y sus seres queridos están más cerca de materializar el sueño de ver un niño en casa. Felicidad, que agradecerán este domingo en la urna. ¿Cómo que no? La familia completa. Eso, déle por hecho que nuestra familia completa va a estar el domingo dando el sí en el Código de las Familias. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.